Y Pulp nos sigue trayendo salud, bienestar y sabores muy ricos. ¿Ya saben la última sorpresa de Pulp? Ahora Pulp te trae toda la diversión de los Minions. Encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de Pulp y disfruta con toda la familia. Búscalos en tus tiendas más cercanas. Puedes pedirlo a la dirección que está apareciendo en pantalla y lleva toda la diversión de Pulp y los Minions a tu hogar. Todo el día, Pulp. ¡Gracias!